La Virgen Pura La Virgen Pura Ciego dame una naranja Pa' este niño que trae sed Coja usted las que usted quiera Las que se amenesté El niño como era niño No dejaba de coger Las que cogía la Virgen Volvían a florecer Apenas se va la Virgen El ciego comenta a ver Quien ha sido esa señora Quien ha sido esa mujer Que en los ojos me ha dado luz Y en el corazón también Ha sido la Virgen Pura Que va de Egipto a Belén Que va de Egipto a Belén Que va de Egipto a Belén